Autoridades de salud revelan que se amplió de 34 a 64 personas el cerco epidemiológico de los familiares de los 10 contagiados de la variante Delta en los cantones de Guaquilla, Santa Rosa y Machala en la provincia de El Oro. Isabel Cueva, coordinadora de la zona 7 de salud, dijo que están realizando controles y vigilancia a las personas que tuvieron contacto con los infectados para que permanezcan en aislamiento y así evitar la propagación. Y de ellos se ha determinado que los contagios han sido contagios muy cercanos hasta 28 y luego hasta 64 contagios no están en malas condiciones, esos contagios no están en terapia intensiva. No recuerde usted que hasta hacer la secuenciación genómica se demora 15 días laborables para obtener un resultado. Alberto Astudillo, alcalde de Guaquillas, dice que en la ciudad pasan en plazas y calles decenas de extranjeros que ingresan de Perú, por eso pide que se vacune a todos en esa ciudad. Los mismos peruanos, ciudadanos haitianos que vienen del Brasil y ellos también tienen que ser vacunados y darse así la frontera terrestre no está siendo cuidada por el gobierno. Según las autoridades de salud, las 10 personas contagiadas con la variante Delta llegaron hasta Guaquillas y cruzaron por un paso clandestino a Perú por actividades comerciales. A lo largo de los 64 kilómetros de frontera existe un canal de 6 metros de ancho que divide a los dos países, por lo que es complicado para los uniformados frenar el paso ilegal. En Guaquillas existen dos centros de vacunación y se incrementará un tercero.